Bueno, la luz de esta intro va a ser un poco caca, pero bueno, solo es para hacer una mini introducción que en el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os traigo un arreglate conmigo para salir en invierno me iba a esperar en hacer este vídeo porque hice el de verano y os gustó mucho y dije, ah, pues lo quiero hacer también de invierno pero me iba a esperar hacerlo un poquito más y entrar hoy al invierno pero como estoy viendo que nos confinan o que cualquier cosa o nos ponen medidas más drásticas ya lo hago cuando todavía puedo salir un poco para que lo tengáis, lo pueda subir en el canal así que nada, espero que os guste y que dentro vídeo voy a empezar con el maquillaje que creo que es lo que más más ha cambiado desde el vídeo anterior a este porque me maquillé de una forma totalmente diferente para empezar, como veis, me he hecho la cara entre comillas he puesto el corrector este de Tarte, que es el Shape Tape y es el corrector que yo conozco que más cobertura tiene entonces como ahora mismo tengo la cara comparada semanas atrás con esta, pues me ha mejorado bastante pero igualmente sigo teniendo un montón de granitos y ponerme un poco de base, pero por encima, ¿no? por ejemplo, en la frente sigo sin echarme ni en la nariz solo donde tengo granitos y en las ojeras entonces nada, y ahora lo que he hecho es coger polvos sueltos y me los pongo como haciendo, no me olvido cómo se llama beige con baking, eso he hecho un poco de baking porque es la única manera que con la mascarilla se me aguante el corrector, los granitos muchísimo más tiempo y me voy a hacer las cejas, que yo en las cejas no me hago prácticamente nada voy a coger este marrón de aquí y lo único que hago me las peino así para arriba cojo un pincel biselado me las pinto como así para arriba simplemente en las zonas donde tengo yo así un poco de calvita que suele ser en el final de la ceja ya me han quitado los polvos y voy a hacerme ahora los ojos que es lo que más ha cambiado desde la última vez que lo hice y nada, ahora uso celos porque me gusta que las sombras quedan para arriba lo voy a poner en el ojo así y en el otro lado como una brocha así le pongo primero un poco de color blanco para fijar el... si tengo base o corrector en el ojo y ahora cojo este de aquí un bronceador pero yo siempre lo uso como... como sombra, es de Tarte lo cojo de esta forma sigo así y me lo pongo aquí arriba cojo un color marrón un poquito más oscuro este de aquí que ahí se ve naranja pero si lo comparáis con este naranja es marrón, ¿sabéis? y bueno, y por último, el último marrón cojo la paleta esta de Too Faced porque tiene este marrón de aquí me lo pongo y me lo aplico siempre con la misma brocha normalmente me gusta añadirle siempre como un poquito de brillo así que cojo mi iluminador favorito este de aquí que es de W7 un poco esta vez con la parte esta de aquí abajo y me lo pongo lo que viene siendo aquí para afuera vale, me quito esto como veis queda como súper... ¿veis? mi favorita que siempre lo digo es el eyeliner es el de Hyper Precise All Day en versión mate es la versión más negra que hay y es de Maybelline New York ha quedado tal que así voy a poner un poco de bronceador que uso uno de la misma gama también tengo el hula y así pero me encanta como me queda este porque yo soy muy blanca y es un bronceador que es muy poco oscuro entonces me lo puedo poner el hula lo puedo usar porque lo puedo usar y lo difumino y queda bien lo que pasa es que este da igual si no lo difuminas bien que siempre va a quedar bien porque no es muy oscuro para que no me quede a mí demasiado oscuro ya tenéis que imaginar que es bastante clarito nada, pues me lo pongo es que se nota yo al menos noto una diferencia bastante de pómulo y que se me ve muchísimo más morena en este lado que en este lado para las mejillas que uso el mítico Bene Tint de Benefit me encanta es el producto que más más uso de maquillaje el que más me gusta es un tinte para labios y mejillas ahora más con la mascarilla me pongo un colorete en polvo encima para fijar para que me dure un montón porque es que ya os digo con la mascarilla tienen que estar rozando todo el tiempo y bueno yo estoy usando este de aquí que me encanta también el color es Harmony de Tarte me lo pongo por toda esta zona porque hago el efecto este que se llama Sun Kiss que es como besada por el sol como si te hubieses quemado el quemadito este ¿qué voy a hacer? me voy a hacer las pecas casi siempre ya es como un paso en mi maquillaje siempre que me maquillo siempre que me arreglo me las hago me encantan no he nacido con pecas pero he nacido en una época donde en verdad puedo pintar si me da la gana pues voy a utilizar este producto de aquí que es un fijador de maquillaje este es de Morphe versión rosa porque es la versión de Jeffree Star ya no me gusta tanto Jeffree Star si os sabéis la movida pues tal pero bueno no va a quitar que vaya a dejar de usar el producto y nada voy a coger una brocha tal que así que es así finita para hacer las pecas pongo un poco de spray aquí para mojar la brocha y uso este color de aquí clarito hago un mejunje entonces me las pongo y duran muchísimo quedan muchísimo más naturales y también hago algunas con un marrón más oscuro ¿veis? ahora tiene como un liquidito ahí tengo el pijama puesto que me hace ver que combina y nada la cojo me suelo poner así un poco y me voy haciendo las pecas vale quedan como tal que así como veis las pequitas y ahora voy a coger el color este que os he dicho antes un poquitín más oscuro ¿veis? y muy poquito me hago unas cuantas así sueltas vale y ahora me voy a hacer lo que viene siendo el iluminador este producto de aquí que se llama Glow Drops y es de Avon un doble 7 que os he enseñado antes uso los dos juntos y por la nariz también aunque bueno esto se va a ir en nada con la mascarilla pero bueno vale ya sí que sí y termino con el iluminador voy a utilizar este que es de Crash Cosmetics de Caddy voy a coger una una brocha y me lo voy a estar poniendo en el lagrimal del ojo voy a poner el el rímel que siempre uso el mismo es que no cambio utilizo este de aquí que es de Benefit es el Roller Lash y encima pues me pongo un poco de Colossal de Maybelline porque este como que le da un poquito más de volumen la diferencia entre el rímel y el no rímel yo creo que se nota bastante maquillaje listo me voy a vestir os enseño el outfit tengo lo que llevo llevo esta camiseta de aquí que es del del Zara pero de la versión de niño del Zara Kids y nada es así muy mona con rayitas luego la sobre camisa que no es chaqueta porque es así bastante finita la sobre camisa esta es del Stradivarius como veis es así bastante anchita creo que esta es la talla S o algo así y nada los pantalones estos son los que siempre me veis porque es que me encantan el tono este de vaquero me encanta combina súper bien con todo es del Pull&Bear en los zapatos llevo las Martins que es que me encantan para invierno para mí son el mejor zapato y luego de complementos los llevo en tono dorado llevo estos mini aritos que son de Creus Shop al igual que los collares este de aquí no sé si enfoca con el de bolita que siempre se esconde me da un poco de toco porque los anillos que tengo son en en plateado pero bueno es que no tengo todavía anillos en dorados tengo que comprarme o los pediré por Navidad pero quedan súper bonitas me encanta y el bolso que voy a llevar es este es este de aquí en negro que queda así cortito muy mono a juego con las Martins es largo y yo le hice un apaño corté un poco de cadena no sé no sé cuánto total que lo hice así rollo cortito que me gusta más como queda y nada voy a hacer ahora el bolso os voy a enseñar bueno primero la mascarilla que yo utilizo estas son reutilizables y tal las compré en el Corting Layton de la marca esta y está súper bien porque puedes darle tenta lavado no sé no sé cuánto que es muchísimo mejor que estar utilizando todos los días las de usar y tirar las de usar y tirar porque al final estamos contaminando un montón y creando un residuo innecesario como voy al cine y la miopía y la T-MATIMO son mis mejores amigos llevo mis gafas que son pues así negras normales y corrientes que es esta de aquí es así emplateada muy mona es del extradivarius y nada voy a meter dinero porque no lo he metido cacao la llave de casa que le tengo puesto aquí a Harry Potter y una torre Eiffel no se ve no se ve el desinfectante de manos que es muy importante ahora con el COVID todas estas cosas y pañuelitos por si voy al baño tengo mocos o cualquier cosa y bueno ya me he usado el desodorante me he lavado los dientes voy a coger esto de aquí por si hace frío y llueve que es lo más probable me lo voy a llevar por si atraso y me voy a echar mi colonia que siempre la enseño siempre uso la misma me encanta es un body splash de Victoria's Secret que ya se me está acabando se llama Love Spell y nada es que se está acabando porque me he hecho 40 litros y nada me voy espero que os haya gustado el maquillaje el outfit que me recuerda un poco a la típica Cayetana que sale en TikTok pero bueno no pasa nada somos a veces Tumblr Pinterest y otra un poco más Cayetana otro más no sé no sé es que mi estilo no lo define por bien p ... ... .... ... ... ¡Gracias!